Saludos Estamos jugando en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Y vamos a irnos de exploración a la zona del Esgerudo Vamos allá Vamos a desequiparnos todo lo que nos puede hacer daño por esto Y allá vamos Lo principal de todo sería ir a esa torre Bueno Tu Denis nos ayudará Vale, si llegamos bien a esa isla podemos lanzarnos Si no llegamos pues no 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 Porque no tengo la estabilidad. Y parece que hay alguien. Pride. Ah. Lo siento y te quedas, chaval. Luchar contra ellos. Venga, va. Ah, son las bolas del desierto de las películas. Eh, tú no. 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 Vale, va. Vamos a ir. Un Lizalfos persiguiéndome y yo ignorándole. ¿Eh? No. Espero que por aquí no tengamos Nada, ningún influjo Con la tormenta de arena Hola chaval, ¿qué te pasa? ¿O no o qué? ¿Vale? O Vale, vamos a coger Una plataforma de esas Con cajas Para hacer el contrapeso Bueno, por aquí Creo que esto ya será suficiente El problema es ¿Cómo lo subo? Oh Ya veo Haremos la vuelta Creo que esto es suficiente Bueno, tampoco hemos tardado tanto Ah, ahora hace demasiado calor Bueno Bueno Traigo un set de sáfiro Apartados de mí Bichos Eh, sí, 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 sí Eh, sí, sí, sí Sí, sí, sí Vale, no hace falta Adiós Adiós Ah, bueno Ah, bueno Sí, aquí arriba También estaba Ah, bueno Ya está Vale Vale Ah, bueno Ya funciona Bien Ay, mira esto Resistencia a calor Oh, ahí hay una torre Bueno, ahí hay una Hay un ojero ojilífo Vale Hay como una tormenta de arena Así un poco más pequeñita Pero Ey, sí, yo te conozco Eres el que iba pintando Para los recuerdos Vale Bueno, pues Ya hemos llegado a la atalaya En el siguiente vídeo Vamos a ir para allá Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Dadle like y suscribiros Y si no os ha gustado También muchas gracias Y recuerda Si me necesitas Silva Mira No 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 ¡Gracias!